Bueno, pues hoy día quiero saludar a todos los fieles de la Virgen de la Caridad. Bebo, hoy se celebra a la Virgen de la Caridad, o ¿cómo le llaman en Cuba? Cachita. Cachita, Cachita. Así que a todos los países que la celebran, a todos los fieles de Cachita, de la Virgen de la Caridad, muchos saludos. Hoy día, y siempre es importante decir, las cosas como son. Bueno, aquí contamos cómo fue el primer día de clases en Ubalde, Texas, después de la masacre del 24 de mayo. Honramos, por supuesto, a las víctimas. Estamos hablando de 19 niñas, niños y dos maestras que murieron en esa masacre. Mis respetos a sus familiares, pero a mí también me importa cómo han sido el segundo día de clases, el tercero, y cómo serán el resto de los días por venir para esa comunidad escolar en Ubalde y para quienes sobrevivieron y hoy día sobreviven al dolor de perder a un hijo. Una pérdida, señora, señor, para la que aún no existe palabra. Por favor, vea una de las preguntas que mi admirado José Díaz Balart le hizo a Félix Rubio. Él es padre de Lexi, una de las pequeñas que murieron en la masacre. Mire. Félix, ¿qué quieres saber si aún no hubiera? Si hubiera una oportunidad. O sea, si hubiera una oportunidad. Solo quiero... ...no si hubiera una oportunidad. Creo que es la misma pregunta como mi esposa. Porque realmente no hay respuesta. No importa lo que, todavía no tengo mi hija. Esta entrevista, esta entrevista que hizo José Díaz Balart, la vimos en José Díaz Balart Reports en MSNBC. Una emisión que, por cierto, es capital, que siempre hay que sintonizar, que siempre hay que ver. José estuvo en Ubalde, estuvo conversando con familiares de las víctimas de la masacre. Y luego uno piensa en las escenas que esta mañana seguimos viendo. Ahí la teníamos ya, por favor, señor director. Esa escena, mire, hoy día eso es su balde. En el estado donde se protegen más a las armas que a los niños, las escuelas en este regreso de clases siguen y seguirán, parece, tras las rejas con barrotes alrededor de las escuelas para proteger a los niños. Me pregunto si son escuelas o son cárceles. Son escuelas o son cárceles a las que mandamos a estudiar a nuestros pequeños. Es de verdad impresionante. Rejas en las escuelas donde enseñan a respetar la libertad. Como si las rejas y más y más y más y más policías, hoy día criticados por las familias por no reaccionar pronto ante la masacre, resolvieran el problema que de fondo se llama falta de regulación estricta de las armas de fuego en este país. Hoy nuestros niños están encerrados en sus salones con miedo, con el trauma, con el dolor. Pero afuera las armas se venden, se siguen vendiendo alegremente y todos esperando que la siguiente masacre no sea en la escuela de nuestros pequeños. Ojalá no haya una más. Ojalá que no haya una más. Los padres han pedido mayor rendición de cuentas, mejor formación de las policías. Día 3 y contando las clases en Ubalde. Nuestros niños tomando clase tras las rejas. Pleno 2022, porque creemos que así los protegemos. ¿Usted qué opina?